Amigos, continuamos en este tour por el centro de Bogotá, tratando de hacer revendranza de los sitios, los establecimientos, los turcos, las emisoras, el radio, el teatro, donde se hizo música tónica en esta ciudad. Hemos llegado, por fin, al club de San Juan, desde 1924, cuando justamente la fecha cuando llegó el maestro, muchos de los días a la capital a inaugurar la fiesta, que se llamaba como muestra, el restaurante cabaretiano. Aquí llegó a la orquesta del Caribe, a inaugurar este sitio. Tiene dos entradas, uno de los sótanos, ahí, 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 ahí. Listo, pero creo que es la entrada principal. Entonces, rápidamente, vamos a pasar aquí. ¿Qué podemos decir de este sitio? ¿Cómo fue la orquesta del Caribe? ¿Llegó aquí? ¿Cuánto? ¿Qué referencia? ¿Cómo fue eso? ¿Qué ocurrió? Maestro José, cuéntenos, ¿qué ocurrió? Tengo entendido que esto fue en el, creo, usted me corrige, porque el maestro Cosme Leal dijo en una, pues, un reportaje para el periódico El Tiempo que había llegado el 19 de mayo del año 1944. Aquí dice Alfonso, Things desde 1944. ¿Qué pasó con la orquesta del Caribe aquí? Pues vino, precisamente, a inaugurar este sitio que se llamaba Restaurante Cabaret Metropolitano. Era una noche muy festiva con invitación de principales personajes para darle bastante realce a la inauguración. Aquí tocó por primera vez la orquesta del Caribe dirigida por el maestro La orquesta del Caribe, no solamente ese día, sino también el resto del mes y unos días más. Sí, porque no fue únicamente. No fue una sola presentación. Inclusive, la orquesta también compitió con la de Francisco Cristiano. La orquesta de Mano a Mano, con la de Francisco Cristiano. Maestro José, cuéntenos, cuando la orquesta del Caribe llegó a inaugurar este establecimiento nocturno, usted nos había comentado que alternó con la orquesta del maestro Francisco Cristiano Chocamarco, ¿no? Exacto. Y trajo un repertorio de música del Caribe y también del interior. Exactamente. Es que la música del interior nunca ha sido despreciada por la angostia, la santilla, Santa Marta, la cajera. Uno desde por la mañana escuchaba cuando uno se estaba preparando para ir al colegio, tenía la red opuesta. Oía a Audullo, Julián, Espinoso, Berulla, el rueto de Antaña, Garzón y Collazos, Maríos y Macías. Es decir, todo eso. La orquesta de Emilio Sierra, la orquesta de Nicías de Jardín, todo ese repertorio lo conocí en Barranquilla. Entonces, lógicamente, pues que la especialidad de la orquesta del Caribe es la música de la costa. Sin embargo, como se ha estirado desde esa época, las orquesta tienen por costumbre que, en principio, cuando van a comenzar un programa o un baile, comienzan a ver un pop, un swing, cositas así, un balsa, hasta que por fin ya entra, pues, de llena a los que vinieron, ¿no? Entonces, se lleva a cabo la inauguración de este sitio que se llama Restaurante Hotel y Restaurante Cabaret. Así, en los periódicos, en los periódicos El Tiempo, especialmente anunciaban la presentación de esta orquesta y de este sitio. La orquesta, pues, estuvo varios días, seis semanas, yo creo que más de un mes, hasta que por fin, pues, en vista de que ya los contratos se acabaron, no llaman el contrato, hacía mucho frío, toda la gente empezó a regresarse. Los músicos, exactamente. Pedro Lucho, Lucho, ese que no era muy grande. Le da bondes, ¿cierto? Exactamente. Le da bondes. Sí, le da bondes. Le da bondes. Le da bondes. Se fue. Se fue. Le da bondes. Le da bondes. Se va para Buenos Aires, que no hay siete días. Ya, no está aquí, no está. Le da bondes. Inclusive, pues, el doctor Don. Le da bondes la entrevista, ¿no? Le dice, bueno, pues, usted se vino, y a Lucho, el modelo, yo, más, tanto esté, ¿no? Usted, ¿cómo reaccionó? Yo respeto las cosas. Él decidió hacer un nuevo hogar. Y a ellos, a Lucho. Murió hace poco en Barranquilla. De ciento. Hace como unos tres años. Dos, tres años. Maestro José, cuéntenos. Usted, que escribió el libro acerca de la ley de Lucho de Lucho. ¿De dónde nació la palabra del Caribe? ¿Tenido que fue por un hotel? Ah, no, vamos a entrar, digo, teníamos la bolsa. No tiene nada que ver. Mañana, como no, yo sí creía que era para Lucho del Caribe. Entonces, quería que hacer eso. Lucho del Caribe, inclusive, se vino a juntar, mucho después, me parece. Es decir, después que ya había aparecido la orquesta de Lucho del Caribe. La orquesta del Caribe. Entonces, pues, en vez de la orquesta del Caribe, obligaron a la orquesta del Caribe. La orquesta del Caribe. Lucho. Ah, ok. La orquesta del Caribe. Esa es la orquesta de la sala. Sí. Entonces, Lucho del Caribe, la música, o sea, la orquesta del Caribe impactó a la sociedad bogotana con la música. Porque tengo entendido, usted me corrige, creo que era Canibán, un periodista de aquí del periodico El Tiempo, mencionó, lo voy a decir, dice que una merienda de negros. Sí. Eso fue muy despectivo. En sus danzas de las horas, que publicaba El Tiempo, el Caribe, ya llega Lucho del Lunes con su merienda de negros. ¿Eso qué significa? Entonces, que la Alta Culia rechazaba esta música. Pensaban que era qué? Diabólica, negra. No. Hombre Leal decía que cuando la familia nos sentía, pues, a un lugar de estos, y había una orquesta costeña, la orquesta del Caribe, apenas llegaban y le decían, niñas, escondan que vienen los costeños. Los costeños. Increíble. Bueno, amigos, vamos a ingresar, vamos a almorzar aquí en este tour y seguimos relatando la historia de la música tropical en Bogotá. Bueno, amigos, estamos entrando en este establecimiento que menciona que Lucho del Mudez llegó en 1944, como ya lo hemos dicho, a inaugurar en este local, Club Metropolitan. Entonces, miren, Lucho del Mudez, del 1912, murió aquí en Bogotá en 1994. Maestro, ¿cómo se imaginó usted esa fiesta? ¿La gente le gustó el repertorio? Bueno, tú sabes, pues, que la gente es un poco, digamos, a través de los tiempos, es un poco refinada. Es decir, no es, digamos, tan abierto, sino siempre tratando cierta compostura por el qué dirán. Entonces, había, pues, no... Entiendo yo que no había, por ejemplo, esa libertad que hay hoy en día cuando hay un baile, ¿no? Rony, ¿cómo nos imaginamos que pudo haber sido esta fiesta? No, elegante. Elegante. Era prácticamente de los primeros sitios. Era el Tejendama, ¿no? Sí, claro. Era de los primeros sitios. Sí, el Hotel Granada también. De Alcurnia, ¿no? Porque el Tejendama se fundó fue en el cincuenta y... no, mentira, cincuenta y siete, finales de los cincuenta. Sí, ya Lucho tenía fama, tan es, así que el Calibán, eso que tú comentas sobre el concepto que dio, ya sabían de él. Entonces, la presencia de este señor, más de esos músicos, le dio un cambio, un cambio, no solamente a Bogotá, sino también a Colombia. Sí, claro, claro. Esto fue determinante. Bueno, continuando con este documentario. Estamos ubicados en plena carrera, en pleno corazón de la ciudad de Bogotá, Carreras Équimas. Esto es entre calle dos y tres de la vez. Catorce. Catorce, bueno. A medida Jiménez, en este justo lugar, el 9 de abril del año 1948, a la una y cinco de la tarde, ocurrió una de las peores tragedias que hemos vivido en nuestro país, el asesinato del campillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Dicen que fue aquí, un servicio que vemos acá al fondo, tenía su oficina, salió y al parecer un Roa, un señor Rápido Roa. Roa Sierra. Roa Sierra. Lo asesinó, lo llevaron a una cúmica por acá cerca, falleció. Eso generó una de las peores tragedias que ha tenido el famoso Bogotazo. Esto fue incendiado, hubo disturbios, muertos, total. Esto en todo el país tuvo repercusiones, porque todos, casi todas las ciudades del país, hubo disturbios, hubo, son hechos otra un día para borrar de la historia de Colombia. Como estamos en este documental tratando de reconstruir aproximadamente cómo fue la historia, el desarrollo de la llamada música tropical en la capital de la república, ¿por qué mencionamos a este gran líder político? Porque él fue también cercano al maestro Lucho Bermúdez, quienes hacían sus tertulias aquí al frente, que vamos a hablar acerca del famoso Hotel Granada, Hotel Regina. Es decir, la música en Bogotá en la década de los años, tanto 30 como 40, se generó, fue casi que en el centro, en el corazón de esta ciudad. Entonces tenemos aquí dos invitados, ellos son coleccionistas, ya lo he mencionado, investigadores, escritores, músicos, en fin. Maestro José, cuéntenos, ¿qué puede usted resaltar de ese episodio tan horroroso que tuvimos con la muerte de Baitán y su relación con la música tropical? Dos años antes, durante la campaña por el candidato presidencial de Baitán, Eduardo Armando, músico argentino, que admiraba mucho a Colombia, a sus maestros, a sus cantantes, decidió grabar un gorro que le había mandado el maestro Pacho Galán, en donde realzaba puesta figura de Baitán y lo invitaba a que fuera el ganador en la contienda, para llegar a la presidencia de la República. Como se sabe, eso no sucedió. El ganador por una división del Partido Liberal, lo fue chico, hizo un candidato a última hora porque el Partido Conservador no iba a lanzar candidatos siendo esa fuerza arrolladora de Baitán y de Turbay. Entonces decidieron, al fin, cuando viene que está ya dividido, lanzaron la candidatura de Mariano Gospina Pérez, que fue facultamente el candidato ganador. Ese número que compuso se llama a la carga? A la carga. ¿Eso es autoría de Pacho Galán? De Pacho Galán, sí. Aunque un trocito, aunque... ¿Cierto? Bueno, ese es un número famoso, dedicado entonces a Baitán, ¿Pero qué relación tuvo él con el pastor Lucho Bermúdez y las tertulias que hacían aquí? Pues, Lucho Bermúdez fue muy amigo de Gastán. Sí. Lucho Bermúdez estaba en Granada. Lucho Bermúdez se le acercaba. Ya al acercarse, charlaba. Bailaba, dice Lucho Bermúdez que no bailaba bien. Es decir, que prácticamente bailaba como Pequeno. Eso sirvió de base para que cuando yo entrevisto a Lucho Bermúdez y le hablo de él, me dice que él fue el autor de la carga. Entonces está, pues, contréis una contradicción porque yo conocí el disco, Odeon, Sello Verde, que decía a la carga por un autor Francisco Galán Blanca. Y, por robar a eso, el maestro Efraín Orozco Araújo, quien me dijo que él había concursado también. Ese corroboró el concurso, el corroboró a la carga del concurso. El concurso en donde participaron Efraín Orozco y Baito Galán. Pero, cuando salió, inició el corroboró a Pacho Galán. Entonces, Efraín Orozco dijo que eso no era justo, no era legal, porque el corroboró con el cual participó Pacho Galán era un corroboró. El de él era, pues, un corroboró. No recuerdo, ¿cómo se llamaba ese corroboró? ¿Cómo se llamaba? Lo que había enterado después deください. Bueno, esto era un shorten de fundación, y luego mandó Thisheph micrófono, que había naturally gobernado en el terreno. Suscríbete al canal, Entonces, el ordenista,